Mirad, que pasa chavales, que pasa cracks, mirad que joyita aparece en el chat, acabo de entrar a la sesión, hay servicios en un discord, saves recovery services, dinero de bloqueo rango, te lo dan todo, todito, te lo dan todo, solo por dinero real, venga, vamos, gracias Rick Blackjack, que grande eres hijo, de verdad, joya, joya de persona. Mejor persona, mejor amigo, ese te lo da todo, todito, todito te lo da todo, viste, nivel 8000, hay un nivel 8000, y hay un nivel 7000, y hay un nivel 4000, esto es una sesión legítima, claramente legítima. Joder, vaya gente tío, vamos a hacer el, el, la tercera, la tercera misión de última dosis, vale, que es por donde nos habíamos quedado. A ver que, a ver que hay que hacer. Por favor, que me toque solo, bueno, si es con gente, la hacemos igual, no pasa nada, que se muevan ellos. A ver, ¿quieres continuar y ser el anfitrión? Ser el anfitrión, buscar actividad, ser el anfitrión. Si puedo ser el anfitrión yo, soy yo. Joder, tío, es que... Vaya tela. Vamos allá. La idea que tenía era, bueno, cojo... Si entra alguien a hacer la misión, que haga en la misión, yo miro, lo grabo, y tengo el trabajo hecho. Vamos a coger el pocho coche. Está en la mierda este coche. Y luego suena bien, que es lo gracioso. Vale, recordemos. Básicamente lo que hemos hecho es perder a Labrad, que es el químico. Después hemos intentado averiguar dónde estaba. Y ahora estamos viendo a dónde se supone que está. Así que vamos rápidamente. Y a ver qué pasa. A ver qué hay. Está en modo difícil, así que si muero una vez, se fue a la mierda. La hemos liado. Vale. Hay que recordar que hoy tengo mala puntería. O sea que si la lío, ya sabéis por qué es. Hoy no sé por qué. Tengo una puntería muy mala, tío. No sé. No tengo un día inspirado. ¿Ves lo que he dicho? Tengo una puntería de mierda. O sea... Estaba por culo. Vale, vamos para arriba. Este fuera. Uf, es que tengo muy mala puntería. Este fuera. Aquí dentro hay otro. Fuera también. Este fuera. Aquí en la habitación hay uno que no puede salir. Vale, vamos para arriba. Uno fuera. Arriba hay otros dos, creo. Uno aquí. Y aquí dentro hay unos cuantos. Este fuera. Este fuera. Viene uno, eh. Dios. Uf, que me la lían, tú. Uf, que me la lían, tú. Que me la lían. Su puta madre, tío. El que está al fondo. Vamos rápido. No. Liada. Dios santo. Es que ese del escritorio no le podía dar. Su puta madre. Vamos a intentarlo poniéndonos un poco más serios. Postura seria. Uf. Me la ha liado. Me cago en sus muertos. Me cago en su puta madre, tío. Me la ha liado, pero bien. Hijo de la gran puta. No jodas que me toca otra vez recorrer todo. No, no, no. No toca, no toca. Vale. Vamos por el ascensor. Lo único que ir el ascensor es... Es ponerte un poco, ¿no? No sé. Ahí tienes el get out. Aquí hay uno. No se han alertado. Bien. Vamos a recargar. Todos pasan un poco de todo aquí. Este es el problema realmente de Rockstar. O lo hacen todo para que seas demasiado... O la IA es demasiado apabilada. O la IA es demasiado apabilada. O la IA es demasiado apabilada. No hay término medio. No existe un término medio en Rockstar. O la IA es Dios. Buah, me van a limpiar. No se han enterado que estoy aquí. No sé ni cómo. La verdad. No creo que sea porque voy shifteando, ¿no? Sería muy fail. Vale. Hay que buscar. Creo que eran unas llaves y un... Y un documento con la cara de Labrat. Las llaves aquí. Las llaves están aquí. Nos falta el documento. Documento aquí está. Vale. Pues ya lo tenemos. Vamos para abajo. Nadie se ha enterado de nada. Increíble. Nadie se ha alertado. No sé hasta qué punto eso va a hacer que sea más fácil. Esperemos que sí. Yo si es más fácil, mejor. Hay que ser honestos. Así, mira. De paso subo el sigilo. Que si no recuerdo mal... Mira, a ver. No lo tengo subido a tope. Aquí está nuestra amiga. Let's get our Labrat back. Me gusta el pelo, ¿eh? Con las... Con las trenzas. Está guapísimo. Está chulo, está chulo. Aquí es donde se complica. Porque tengo... Tres FPS aquí dentro. No por otra cosa. Si no tuviese... Dos FPS... No pasaría nada. Y todo es... Por esas putas luces, yo creo. Todas esas luces de mierda... Me están largando. Que flipas. Quedan dos a ese lado. Si me pongo a este lado, ¿sale? ¿Te asomas o qué? ¿Te asomas? No, no, no! No, no! ¿Qué? Te asomas a la con. ¡Gracias! ¡Déno! ¡Franco, se me ha vuelto! ¡Déno, hombre! Este está aquí metido. Lo han agarrado con bridas a la silla. Poca broma las bridas, ¿eh? Qué puto cáncer las bridas. Este está empanadísimo. Venga, más rápido. ¡Vamos a la sesión, y creo que vamos a obtener los mejores resultados de la frente a la frente. ¿Qué diablos? Tenemos mucho que discutir. ¿Quién eres tú? Me disculpa. Mi nombre es Dr. Isaiah Friedlander. V.H.D. Quiero que nos trabajamos juntos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué si me pude la cabeza en la cabeza? ¡Ah! 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 I'm sure you know me from my wildly successful TV special and radio show. But deep down, I'm not just a celebrity. I'm a healer. I see our society in terminal catastrophic psychological decline and only I can help. Only I have the cure. Psychedelic assisted therapy with a new drug ten times more potent than psilocybin. That's why I founded the Freed Mind Pharmaceutical Corporation to produce the only medicine that can heal a broken spirit. Oh, there's the door. We'll drive you crazy. Easy. With this drug, I can bring peace to all. I already have the precursor chemicals. 80% of the world stockpile. All I need is your friend here. He's one of only three people in the world with a PhD in this precise field. Wait, wait, wait. Is this what this is all about? Me mola el personaje femenino así gordito, está guay, está bien hecho. Podrían haberlo añadido, como modelo de... esperemos que en el GTA 6 lo hagan. Look at me. No, look at him. Come to South America. We'll be rich. No, look at him. Fuck you. But I'm gonna... Idiots. Degenerates. Do it, look at your chair, Spook. You're blind. What's wrong with you? Why can't you see? This is the chair. It's the only way. All I can see is this is pointless. Your time is up. Lights! What the fuck? Ow. Sorry. Who is he doing? Where's he? Shit. With the car we got to move! What the fuck? There's a mess around left! No, no. No, 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 no. No, no. Hijo de la gran something. Oh God. No, no.. 어도 you stay me more too? Tocao. Vale. Maddaplowa. Podríamos ir por abajo, pero vamos a ir por arriba. No, 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 no. Uy, me ha dando el culo, tío. Quiere volver a casa para colocarse. Hostia, se complica. Madre mía, con el... Hombre, a ver, recordemos. Bueno, a ver, yo no he subido el modo historia, pero evidentemente me pasa el juego. El... El puto doctor de mierda este en el modo historia, tío, le cobra a Michael 500 pavos cada vez que le llama por teléfono. 500-300 dólares. Que es como que gozones, tío. Bueno, hemos rescatado a Labrad. Madre mía, lo que ha costado. Vamos a hacer pagar a Friedlander por esto. Ah, se llama Friedlander. Ojo. Vaya borracho, tío. Los JP no valen para cagar. No valen para una puta mierda, los JP. Si cambias de sesión se te va, creo. Y simplemente es para que te den la recompensa esta de... Buen jugador. 2000. Tío, dame, yo que sé, 20.000, 30.000. Es como las misiones estas, tío. Estoy invirtiendo 40 minutos de mi vida, casi. O sea, porque entre que empieza la misión, o sea que... Vete al sitio, haz la misión, vuelve. Siguiente misión, ¿sabes? O sea, no... No 40 en cada una, pero 10, 15, 20 minutos por cada una. Tranquilamente, ¿eh? Bueno, ya hemos hecho el capítulo 3. Capítulo 3, hemos rescatado a Labrat. Y ahora parece que vamos a ir a por el otro tontito. El chaval este, el... El Fred Main, el médico del... El terapeuta de Michael. Hasta aquí este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Es capítulo, bueno... Esta misión, ¿sabes? Que son... Son 5, pues 5 misión cejas. Un saludo, amigos. Vamos.